Música Acaba Messi, viene del centro, tocó para Verón, pegale Bruja ¡Verón! ¡Gol! 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 Futbolísticamente por ahí no veníamos jugando bien los resultados se daban o no se daban peligraba la clasificación del Mundial entonces éramos bastante castigados por la prensa, por todo y bueno, un poco el triunfo fue un poco desahogo de decir, che, ya está, se logró la clasificación Al que no creía, o a los que no creyeron con perdón de las damas que la chupen que la sigan chupando ustedes me trataron como me trataron sigan mamando La conferencia de prensa un poco que opacó el gol que había hecho el Diego con esa famosa frase Bueno, el Diego tenía esas cosas, viste obviamente que Maradona representaba mucho dentro de nosotros una persona que tiene una historia espectacular uno de los mejores jugadores de la historia y que transmitía mucha motivación confianza y motivación, viste porque era un poco eso lo que lo que era él, ¿no? Con el Diego algunas charlas en el desayuno pero bueno, toca todo tipo de temas compartir esas charlas por ahí era muy lindo, muy agradable, ¿no? Por eso digo que él se sentaba a charlar con todos saludaba a todos yo me acuerdo de los familiares llegaba a la tarde, la hora de la merienda y entraba él y saludaba uno por uno los familiares un tipo muy educado un carisma enorme y una anécdota que tengo el Diego cuando se ponía a patear tiro libre que lo veíamos y Diego ya estaba, viste con las rodillas que no las extendía volvía a caminar medio que le costaba entonces un día se pone alardeaba, alardeaba para patear tiro libre y se pone, se posiciona para patear y nosotros lo estábamos mirando de allá hizo poner barrera puso barrera y le dio a patear creo que a Andújar me parece y nada nosotros de atrás creo que estaba con el flaco Pastor no me acuerdo con quién y comentábamos así, che, no va a llegar y vos lo veías por ahí otra con las rodillas así que no las extendía y que le costaba caminar y todo un momento decir, che, le va a costar no va a llegar bueno, arrancó pateó una al ángulo pateó dos veces más las dos al ángulo y quedamos nosotros ahí diciendo qué hijo de mil la precisión que tenía la calidad que tenía era impresionante y ni siquiera se había puesto a practicar antes o sea, así en frío en seco agarró, se posicionó y le enseñaba ahí a todos decir, che, cómo poner el pie viste nada, un placer verlo en eso con traga de sol y dulce eléctrica compañía la radio a todo volumen a todos a todos y los dos a todos y los dos a todos nosotros podemos confirmar lamentablemente con un tremendo dolor que atraviesa el país y todo el mundo el fallecimiento de Diego Armando Maradona aproximadamente a las 12 horas del día de la fecha Y fue duro, fue duro porque por todo lo que significaba, por la forma en que se dio, creo que no se merecía tener ese final de la forma en que se lo vio al último y la verdad que dolió mucho, mucha tristeza por eso.